La muerte del pecador Sino que viva, que se convierta, que se convierta y que viva En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Y con el Espíritu. Bien, ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Ros Rivas Alarcón, José Manuel Roa, María Cecilia Sánchez Rendiles, Victoria Pérez, Jesús Simón Labrador, Isabel Valle, Isabel de Barrientos, Leonardo Pulido, María Amelia Zambrano. Pedimos también por la salud de todos aquellos que están en los hospitales, que están postrados en una cama. Y en acción de gracias al Dios de la vida, por un año más de vida del Señor Pedro Labrador. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, momento oportuno para reconocer sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, guarda a tu familia en el camino del bien que tú le señalaste y haz que protegida por tu mano en sus necesidades temporales tienda con mayor libertad hacia los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de Jeremías Dijeron Vengan, vengan, maquinemos contra Jeremías ¿Por qué no falta la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta? Vengan, lo heriremos con su propia lengua y no haremos caso de sus oráculos. Señor, hazme caso. Oye cómo me acusan. ¿Es que se paga el bien con mal que han cavado una fosa para mí? Acuérdate de cómo estuve en tu presencia, intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu enojo. Palabra de Dios Sálvame, Señor, por tu misericordia Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia Oigo el cuchicheo de la gente y todo me da miedo Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida Sálvame, Señor, por tu misericordia Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios En tus manos están mis azares Líbrame de los enemigos que me persiguen Sálvame, Señor, por tu misericordia Cuando escuches la voz del Señor Que está hablando a tu corazón No te resistas ni quieras seguir Como un rebelde Entra, Jesús Toma mi vida Toma mi ser Que es para ti Y entre tus brazos Quiero sentir Cuanto me amas El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti En aquel tiempo Mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén Tomando aparte a los doce Les dijo Miren Estamos subiendo a Jerusalén Y el Hijo del Hombre va a ser entregado A los sumos sacerdotes y a los escribas Y lo condenarán a muerte Y lo entregarán a los gentiles Para que se burlen de él Lo azoten Y lo crucifiquen Y al tercer día Resucitará Entonces se le acercó La madre de los cebedeos Con sus hijos Y se postró Para hacerle una petición Él Le preguntó ¿Qué deseas? Ella contestó Ordena que estos dos hijos míos Se sienten en tu reino Uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda Pero Jesús replicó No sabes lo que pides ¿Son capaces de beber el cáliz Que yo he de beber? Contestaron Lo somos Él les dijo Mi cáliz lo beberán Pero el puesto a mi derecha O a mi izquierda No me toca a mí concederlo Es para aquellos Para quienes lo tiene reservado mi padre Los otros diez Que lo habían oído Se indignaron contra los dos hermanos Pero Jesús Reuniéndolos Les dijo ¿Saben lo que los jefes De los pueblos Los tiranizan Y que los grandes Los oprimen? No será así Entre ustedes El que quiera ser grande Entre ustedes Que sea su servidor Y el que quiera ser primero Entre ustedes Que sea su esclavo Igual que el hijo del hombre No ha venido para Que le sirvan Sino para servir Y dar su vida En rescate Por muchos Palabra del Señor Hoy cuando nos encontramos En el miércoles De la segunda semana Del tiempo de cuaresma La primera lectura Que nos presenta La iglesia Del profeta Jeremías Vemos como A los profetas A los servidores del Señor A los que Tienen la misión La tarea La responsabilidad De llevar el mensaje Por parte de Dios Son algunas veces Criticados Torturados Otras veces Son maltratados Por todas Aquellas personas Que No quieren aceptar A Dios En su corazón Y todos Y cada uno De nosotros Que somos Esos enviados Que somos Esos responsables Que somos Esos misioneros Encargados De llevar La buena nueva A todos los pueblos Al hermano Que está solo Desamparado Al hermano Que está caído Al hermano Que está pasando Por alguna necesidad Muchas veces Vamos a encontrar Dificultades En el camino Vamos a encontrar Obstáculos Pero sabemos Que contamos Con la ayuda Y la gracia De Dios Y podemos Proclamar Como el salmista Sálvame Señor Por tu misericordia La misericordia De Dios Es tan grande Que Como muchas veces Lo recordamos En el sacramento De la penitencia Aunque Seamos tan pecadores Aunque nuestros pecados Sean tan rojos Como la escarlata Dios va a blanquear Nuestra alma Como la nieve Aunque nuestros pecados Sean tan grandes La misericordia De Dios Es mucho más grande Y el evangelista Mateo Nos presenta Nos narra Como Jesús Caminando Subiendo A Jerusalén Desde Galilea A Jerusalén Acompañado De sus doces Apóstoles Y Vemos Claramente Reflecado En este evangelio La petición De la madre De los cebedeos Jesús Deja que mis hijos Se sienten Uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda Pero Es interesante La respuesta Que le da Jesús No sabes Lo que pides ¿Son capaces De beber El cáliz Que yo he de beber? Ciertamente Sí Pero El darle El puesto De la derecha O la izquierda A tus hijos No me corresponde A mí Dice Jesús Eso le corresponde A aquellos Que les tiene Reservado Mi padre Y hay Una reflexión Unas palabras Últimas Que dice Jesús No será así Entre ustedes El que quiera Ser grande Entre ustedes Que sea Su servidor Y el que quiera Ser primero Entre ustedes Que sea Su esclavo Cada vez Que nosotros Tenemos esas Ansias De poder Esas ansias De sobresaltar Por encima De los demás Estamos cayendo En un orgullo En una soberbia Que Poco a poco Nos va apartando Del amor Y la misericordia De Dios Que poco a poco Nos van alejando Del gran mandamiento Del amor Amense unos a otros Como yo los he amado A ustedes Y Jesús Nos da La respuesta El que quiera Ser el primero Entre ustedes Que se haga El último Y el servidor Y Muchas veces Nosotros hemos Escuchado Esta frase El que no vive Para servir No sirve Para vivir Y nos debe Llamar poderosamente La atención Yo estoy viviendo Para servir A los demás Yo estoy sirve Viviendo para servir A mi comunidad Yo estoy viviendo Para dar vida Al hermano Y cada vez Que nosotros Hacemos obras De misericordia Cada vez que nosotros Amando Sirviendo Acompañando A los demás Estamos Siendo modelos Así como Jesús Porque yo no he Venido para Que me sirvan Sino para servir Y dar la vida Por el rescate De muchos O por el rescate De todos Dios quiere La salvación Para todos Dios quiere Que todo el mundo Se salve Y reconociendo Esa salvación En medio De nuestra comunidad Sirviendo Con amor Con entrega Con disposición Sin importar Colores Sin importar Raza Estamos sirviendo También A un hijo De Dios Y cuando Servimos A los hijos De Dios Le estamos sirviendo Al mismo Cristo Pidamos a Dios Que cada día Nos acompañe Que cada día Nos permita Ser más generosos A amar A los demás A servir A los demás Porque Si nosotros Sembramos Amor Y generosidad Vamos a cosechar Multiplicado Ese amor Y esa generosidad Tanto para Mí Como para Los demás Gloria Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Presentamos a Dios Todas nuestras Peticiones Pedimos por el Papa Francisco Nuestro Obispo Mario Moronta Su Obispo Auxiliar Juan Alberto Por todos y cada uno De los pastores De la Iglesia Para que cada día Podamos Guiar Acompañar Orientar Al rebaño Que Dios Nos ha encargado A esa misión Esa responsabilidad Que nos ha dejado Roguemos Al Señor Pedimos por la salud De todas las personas Que están enfermas Aquellos que están Postrados en una cama Aquellos que están Pasando por Alguna enfermedad Terminal Para que tu Señor Sea su ayuda Su fortaleza Su consuelo Roguemos Al Señor Pedimos por el eterno Descanso De todos nuestros Familiares Amigos Y conocidos Difuntos De manera particular Los que hemos Encomendado Al inicio De esta Eucaristía Para que tu Señor Que eres la vida Y la resurrección Le permita gozar De la patria eterna Roguemos Al Señor Pedimos también Por todas aquellas personas Que han pedido De nuestra oración Aquellas personas Que están pasando Por alguna dificultad Por algún problema Para que tu Señor Les tome de la mano Les siga acompañando Roguemos al Señor Y en acción de gracias A Dios por la vida De el Señor Pedro Labrador Para que tu Señor Les siga bendiciendo Bendiga a su familia Bendiga su trabajo Su quehacer diario Roguemos al Señor Y por esa intención Que está en lo profundo De nuestro corazón En este momento Presentémosla En las manos de Dios Roguemos al Señor Escucha Padre de bondad Padre de misericordia Las súplicas Que te presentamos Atiende a aquellas Que han quedado En los más profundos De nuestros corazones Y que sólo tú conoces Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Junto a María Venimos a ofrecer El pan y el vino De amor Junto a los hombres Venimos a ofrecer Venimos a ofrecer Las alegrías La alegrías Y el dolor Y el dolor Haz que ocurra El milagro Señor Haz que ocurra El milagro Otra vez Haz que ocurra El milagro Señor Haz que ocurra El milagro Otra vez Con amor Venimos a ofrecer Lo que somos Si queremos ser Tú estás Presente En nuestro andar Por eso queremos Celebrar Con María Sé que harás El milagro Señor Sé que harás El milagro Otra vez Haz que ocurra El milagro Señor Sé que harás El milagro Señor Sé que harás El milagro Otra vez Haz que ocurra El milagro Señor Haz que ocurra El milagro Otra vez Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Mira con bondad Señor La ofrenda Que te presentamos Y por este intercambio De dones Líbranos De las ataduras Del pecado Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Te damos gracias Señor y Padre Nuestro Te bendecimos Y te glorificamos Porque has creado Todas las cosas Y nos has llamado A la vida Tú nunca nos dejas solos Te manifiestas vivo Y presente En medio de nosotros Ya en tiempos antiguos Ya está Israel Tu pueblo Con mano poderosa Y brazo extendido A través de un inmenso desierto Hoy acompañas A tu iglesia peregrina Dándole la fuerza De tu espíritu Por medio de tu Hijo Nos abre el camino De la vida Para que A través de este mundo Lleguemos al gozo Perfecto de tu reino Por eso Con los ángeles Y los santos Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Lleguemos al universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Hosana 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 En el cielo Hosana Hosana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana En el cielo Hosana 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 Porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias, con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos, diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa, para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores, el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto, los presbíteros y los diáconos, caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe, y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. Señor, acuérdate también, Padre de nuestros hermanos, que murieron en la paz de Cristo, Ros, José Manuel, María Cecilia, Victoria, Jesús Simón, Isabel, Leonardo, María Amelia, y de todos los demás difuntos, cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recibenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos, por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Amén. 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. ¡Gracias! 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 ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Este es el Cordero de Dios, quien quita, quien borra los pecados del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Oremos. Gracias. Oremos. Gracias. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que esta Eucaristía, prenda de inmortalidad, sea para nosotros causa de salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Pedimos también la intercesión a la Santísima Virgen María por nuestras necesidades, colocando también la vida del Señor Pedro Labrador, hoy en su cumpleaños. Y pidiendo también la intercesión de la Santísima Virgen María por todos aquellos que están enfermos. Y a ella le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. A dar testimonio con nuestras vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.